Mi querido y fiel Benny ¿Qué tal te fue con las compras? Muy bien, mi jefe. Conseguí todo lo que la señora me pidió Qué bien ¿Y cuál era esa noticia tan buena? Nunca dije que fuera buena Dije que era importante Entonces es mala Qué perpicaz Mi Benny siempre tan perpicaz Pero tranquilo No te preocupes Estábamos viendo una película De esas que tienen persecución Y sorpresa al final Y no sé Me vino a la mente el día que se escapó Lucy ¿Te acuerdas? Sí Sí me acuerdo Claro que te acuerdas Tienes buena memoria Era de noche, ella se escapó y... ¿Qué pasó? Lucy estaba escapando del campamento y le dije que volviera Y ella... Ella no quiso ¿Y después? La maté La mataste ¿Hiciste algo más? La enterré Qué bien El tema es que... Si ella escapó Le disparaste La mataste Y la enterraste ¿Me podrías explicar qué significa esto? ¡Gliseo! Patrón ¿Qué significa esto, Benny? Traidor Abusaste de mi confianza Me has estado mintiendo como si fuera un idiota Jamás, mi jefe Me dijiste que Lucy estaba muerta Y ella anda ahí, vivita y coleando Esa chica sabe un montón de cosas de nosotros La podría delatar Ha puesto en peligro a todos ¿Sabe lo que les pasa a los traidores? Yo no quería, mi jefe Me has estado mintiendo todo este tiempo No No pude No tuve corazón Crecí con Lucy Ella nunca le hizo daño a nadie Usted la conoce, mi jefe La conoce de que era una bebé Nadie sabe lo que ha hecho esta niña todo este tiempo No se puede confiar en nadie